Tiene la palabra la diputada Carolina Galliard. Bueno, buenas tardes a todos. Con mucha emoción viviendo esta jornada histórica en esta Cámara de Diputados. Lo hablábamos con la diputada Macha, pero recuerdo también cuando allá en el 2017 terminaba mi mandato presidiendo la Comisión de Salud y hacíamos la primera reunión informativa con todas las comisiones que interveníamos en el tema. Y desde las organizaciones que habían presenciado ese momento nos decían que sea la última vez que el Congreso haga esto testimonial. Las organizaciones de mujeres estaban cansadas, estaban hartas de venir a este Congreso a hacer un como sí y que el tema no se tratara. Pues hoy, después de muchos años, después de un intento que estuvimos muy cerca en el 2018, gracias a miles de jóvenes que se pararon en las calles a reclamar colectivamente que aborto legal sea un derecho, estuvimos muy cerca de que se sancionara la ley. Pero hoy tenemos un presidente y un gobierno nacional que ha recogido el guante y ha decidido enviar este proyecto de ley aquí al Congreso para que finalmente aborto legal sea ley. Un tema de salud pública para resolver un tema de salud pública que lleva años. Mientras me preparaba para hablar, me enteraba que murió Mariela en un hospital de Córdoba esta semana. Estuvo semanas internada y la internaron por una asepsia por realizarse un aborto clandestino y falleció. Realmente, quiero llamar a la reflexión de todos los integrantes de esta Cámara, independientemente de su posición política, para que reflexionemos que el aborto está, que es un tema que existe, que las mujeres, la mujer que decide interrumpir su embarazo, lo va a hacer, esté penalizado o no esté penalizado. Y en ese sentido, creo que es el Estado el que debe estar presente para acompañar, para proteger, para cuidar en ese momento a esa mujer que toma la decisión. Un Estado presente para cuidar y para acompañar, no para castigar y criminalizar a la mujer que se hace un aborto. Pues bien, ahora despenalizando no alcanza, porque necesitamos un sistema de salud que esté presente, un sistema de salud que acompañe a la mujer que decide interrumpir su embarazo. La consejería previa y post-aborto, como bien lo dijeron las compañeras que están en el territorio poniendo el cuerpo. Un sistema de salud que esté presente, además, para darle reglas claras a los profesionales de la salud que se enfrentan o donde llegan la mujer que decide interrumpir su embarazo para poder tener todas las herramientas para un abordaje integral. Un sistema de salud que no es igual en todo nuestro país, porque si bien cada provincia tiene sus particularidades y no es lo mismo decir interrumpir un embarazo a la capital federal que en el interior de nuestro país. Yo soy de un pueblo que se llama General Campos. Y creo que antes de ser peronista estoy a favor de esta causa justa que es el aborto. Decidí estudiar Derecho, estudié en un colegio secundario que es el único de mi localidad y allí durante mi adolescencia acompañé a muchas amigas que decidieron interrumpir su embarazo. Y me gustaría llamar a la reflexión a los hombres que integran este cuerpo y que hablan a veces del tema para decirles lo que siente una mujer que decide interrumpir su embarazo. La mujer que decide interrumpir su embarazo quiere morirse, no quiere seguir viviendo y está decidida a hacerlo y lo va a hacer como sea. Por eso digo que el Estado tiene que estar presente para acompañar y no dejar en soledad a esa mujer que en muchos casos termina muriéndose sola y dejando niños huérfanos. Pero también muchas veces sufre complicaciones por hacerlo. Y ni hablar de la necesidad del Estado presente y de un sistema de salud presente para acompañar a los médicos que sí acompañan a esas mujeres hoy. Todos sabemos que hay un aborto legal que es el que está establecido desde 1921 en el Código Penal, que a partir del fallo FAL hay un protocolo para la interrupción legal del embarazo, el famoso protocolo ILE. Pero todos sabemos las dificultades que tiene en la implementación el aborto legal que hoy ya establece el Código Penal. Dificultades que tienen que ver con los prejuicios, dificultades que tienen que ver con ese manto de conservadurismo que tenemos todos un poco y algunos más y que vivimos y sobre todo los profesionales de la salud de las pequeñas localidades o de las pequeñas ciudades donde nos conocemos todos. Y los que somos del interior saben de qué les hablo. En un pequeño hospital de pueblo, en un pequeño centro de salud o en un hospital de una ciudad, los médicos se conocen todos. Y se sabe quién realiza la práctica y quién no realiza la práctica. Y también todos sabemos dónde están las clínicas clandestinas, dónde se realizan los abortos. Entonces me parece que es hora de que este Congreso se preste a dictaminar y a sancionar un proyecto que viene a darle un marco de legalidad a algo que ocurre. Y que dejemos de mirar para el costado. Porque mientras miramos para el costado, se murió Mariela. Mientras miramos para el costado, los hijos de Ana María Acevedo en Santa Fe se quedaron huérfanos porque Ana María tenía un cáncer y fue a pedir la interrupción legal y no se la dieron o dilataron, como también pasó con el caso de la niña de 11 años abusada en mi localidad, General Campos. Un pueblo de 5.000 habitantes, donde no sé si ustedes recordarán hace un par de años la mamá denunció la justicia que había sido violada una nena y la justicia al dilatar se filtró y los medios de comunicación comenzaron a ejercer presión para que esta niña continuara con su embarazo. Así fue como hubo tal presión para que continuara que la obligaron a tener su bebé y le dieron asistencia por parte del Estado, una casa y demás. Y durante mucho tiempo en mi pueblo era vamos a conocer la casa de la niña que quiso abortar, la casa celeste, porque la habían pintado de celeste. Así es como nosotros tenemos como legisladores que dejar, me parece, nuestras creencias religiosas, morales de lado para legislar, como decía la diputada Austin, para toda la ciudadanía y sobre todo para las mujeres. Porque por ahí para los hombres es difícil entender lo que nos pasa a las mujeres que decimos interrumpir un embarazo. Pero lo que pasa es que no querés saber nada, no tenés duda, solamente sabés que no querés continuar, por la razón que fuera. Y en ese momento te sentís sola, te sentís abandonada y sentís que no sabés a dónde acudir. Por eso necesitamos un Estado presente. Quiero decirles que, como les decía, despenalizar no alcanza. Y esto lo digo porque por ahí es lo más sencillo de decir, bueno, no estoy a favor de la legalización, pero sí la despenalización. No alcanza porque si no hay pena y no hay castigo, ¿qué hace la mujer que decida interrumpir su embarazo? Quien la escucha, quien la informa, quien le da herramientas, quien la acompaña. Y claramente son las más pobres, son las más humildes, son las que no tienen recursos, las que no se pueden pagar un aborto clandestino, pero en un lugar seguro. Entonces las que se mueren son las mujeres más humildes y las de menos recursos. Eso es una realidad. Acá el debate no es si aborto sí, aborto no. Acá el debate es si aborto legal o aborto inseguro, porque los abortos se van a seguir practicando. Y si nosotros no regulamos, va a haber un mercado ilegal, un mercado negro, y los médicos que realizan los abortos a las clínicas privadas lo van a seguir haciendo. Pero nuestra responsabilidad de legislar, porque si nosotros no legalizamos el aborto, somos responsables todos de las muertes que se realizan por abortos clandestinos, responsables por omisión. Por eso hay que legislar. Miren, el mundo ha legalizado y no ha habido más abortos. Sí se han disminuido las muertes por abortos clandestinos. Sí se transforman en sociedades más democráticas, en sociedades más justas. Las prohibiciones nunca son buenas. Ustedes saben el compromiso que tengo con otro tema, donde también hay mucha prohibición y hay mucho conservadurismo, que es el tema del cannabis medicinal. Y el Estado presente siempre hace bien. Necesitamos ese Estado que abrace, que regule. Lo prohibido, lo que se dice, decir que está prohibido o penalizar, no sirve para nada y no conduce a nada bueno. Necesitamos un sistema fuerte, un sistema presente, un sistema articulado. Necesitamos abordajes integrales, como lo dijeron todos los expositores. Pero también necesitamos adaptar nuestra legislación a lo que es la legislación internacional, como dijo la diputada Austin. El ordenamiento internacional establece, y hoy nuestro Estado está incurriendo en responsabilidad por no legislar y haber legalizado el aborto. Porque la legislación, el ordenamiento internacional establece claramente que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental. Y acá estamos hablando del derecho a la salud de miles de mujeres, donde el Estado argentino hoy les está dando la espalda. En este Congreso, este Congreso tiene una oportunidad histórica, que es abrazar esas miles de mujeres y resarcir del daño que ocasionó a las más de 3.000 mujeres que han muerto por abortos clandestinos de la democracia hasta acá. Quiero que sea ley, y quiero que sea ley por Mariela, por Ana María Acevedo, y por tantas que murieron en este camino. Pero también por las compañeras de la campaña por la legalización, que han estado peregrinando este Congreso hace más de 20 años, que vienen y presentan, y hacen el cabildeo para ver cuántos votamos, cuántos nos votamos. Realmente hoy esto es posible, porque hay una decisión, además de una movilización y una organización del feminismo a nivel nacional, hay también un gobierno que tomó una decisión política y es resolver este tema, que es un tema de salud pública que se nos ha llevado a la vida de miles de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!